Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. El asesinato de tres adultos y una niña en la comunidad de Santa Teresa, el presidente municipal de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Sandaña, advirtió que las cosas no van a acabar bien para aquellos que se dediquen a la compraventa de droga. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los dos hombres que perdieron la vida tenían registros en barandilla. El alcalde señaló que estos registros fueron por portación de sustancias ilegales y por el tema de escandalizar en la vía pública. También negó que el incidente se tratara de una masacre. Y es que el presidente municipal aseguró que en menos de 15 días los responsables estarán en la cárcel. Les informó que ya están ubicados los dos vehículos sospechosos que rafallaron a las cuatro víctimas y que presuntamente huyeron a Siracuato. El alcalde también hizo un exhorto a familiares a vigilar a sus hijos por cualquier anomalía que llegaran a observar. El sábado también fue asesinada la china a una mujer de 39 años de edad en el mogote sobre la calle Panorámica. En ese sentido, el alcalde expresó que se trata del mismo tema sobre ajuste de cuentas. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, hizo un llamado a los nuevos residentes a apegarse a derechos humanos en el trato al paciente, pero también, entre el mismo personal, evitar prácticas como acoso y investigamiento. Durante la jornada de residencias médicas, el funcionario estatal informó que actualmente el Hospital General de León tiene 198 residentes, 108 son hombres. En la entrevista, aseguró que es un llamado que siempre se hace a los nuevos médicos y no porque suponga un problema en la Secretaría de Salud. Sin embargo, hasta el año pasado, de acuerdo con la Procuraduría de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud ocupó el quinto lugar con más quejas hacia su personal, con un total de 35 por debajo de dependencias como la Secretaría de Seguridad, ministeriales, entre otras. El año pasado también, por ejemplo, en el Hospital Pediatrico de León se presentó una polémica tras las denuncias contra el exdirector Raúl Rojas Hernández, quien quedó fuera de todo el sistema de salud, caso por el que Díaz Martínez tuvo que disculparse públicamente con la víctima. El grupo regiomontano Los Tres Tristes Tigres regresarán a León para presentar su nuevo show, Risa de Cuerpo Presente, el próximo sábado 3 de septiembre en el Teatro Manuel Toblado. Pedro Palacios, Erick Ibarra y Jesús Gallardo harán reír al público con sus diversas canciones y anécdotas sobre la vida cotidiana, desde las relaciones de pareja hasta la adicción a las redes sociales. Los boletos ya están a la venta en el sistema Piquet One y taquilla del Hotel Holiday Inn Plaza del Zapato y tienen un costo que van desde los $900 hasta los $400 más cargo por servicio. Los integrantes se conocieron en la Universidad Autónoma de Nuevo Lón y se dieron cuenta de la inclinación que sentían por la música, así que en 2009 decidieron crear el grupo que actualmente tiene más de 2.5 millones de suscriptores en YouTube y más de 40.000 oyentes mensuales en Spotify. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.